Bridgerton temporada 3 estará centrada en Colin y Penélope. Es un hecho, la tercera temporada de Bridgerton estará centrada en la historia de amor de Colin Bridgerton y Penélope Federinto. De principio, se pensaba que esta nueva entrega tendría como protagonistas a Benedict y su historia con Sophie, dado que cronológicamente, según los libros y orden de edad, era la historia que seguía. Sin embargo, y como mencionó Shonda Rhimes, directora de la serie en una entrevista, no pensaban seguir el orden de los libros en la serie. Esta noticia tiene muy emocionados a los fans del romance de época, quienes ansiosos esperan ver cómo se desarrolla la historia de Colin, sobre todo luego de lo último que vimos sobre estos dos personajes en la temporada 2. Con una Penélope envuelta en mil problemas tras verse descubierta por Eloise como Lady Whistledown y un Colin que ante los ojos de los espectadores quedó como todo un patán tras declarar frente a sus amigos que jamás soñaría con cortejar a Penélope Federinto, frase que nos dejó con una confusa relación de amor-odio hacia este personaje. La noticia sobre esta tercera temporada de Bridgerton se dio a conocer en un panel de Bridgerton for your consideration en Hollywood. La propia Lady Whistledown soltó el chisme más grande de la temporada. Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope, se enteró de la noticia el año pasado durante una llamada con el productor ejecutivo de la tercera temporada. Tras analizarlo, Nicola estuvo de acuerdo en que tiene sentido que la próxima historia en desarrollarse sea la de Colin. Siento que si ves a Penélope adulando a este chico por otra temporada, dirás, arréglalo, vamos, sigue adelante y supéralo, le dijo Coughlan a To Do. Jess ha hablado con Luke y conmigo durante la temporada y creo que la gente va a estar realmente obsesionada. Creo que los fanáticos de los libros van a estar muy felices. Por su parte, Luke Newton, quien interpreta a Colin, se mostró bastante entusiasmado con la noticia. Amo a Pauling, afirmó días antes del anuncio. Incluso confesó que su pasatiempo favorito es stalkear las publicaciones con el hashtag Pauling. Aún así, Newton sabe que no todos se sienten tan afectuosos con Colin luego de los eventos del final de la segunda temporada. Durante el episodio, Colin le dice a un grupo de hombres de la alta sociedad que nunca soñaría con cortejar a Penélope. Lo que él no sabe es que ella está detrás de él escuchándolo. Penélope deja el baile con el corazón roto. Con este nuevo romance, será la primera vez en la que veremos la serie incursionar en la trama de amigos a amantes, después de dos temporadas de torturada atracción repentina. Espero que tenga un lado más sensible, dijo Newton. Me encanta que estemos explorando una relación que tantas personas han tenido, donde forman una amistad y se conocen hasta la médula. Entonces, se enciende algo a partir de ahí. Los actores incluso han empezado a incursionar en la posible banda sonora de esta nueva entrega de Bridgerton. Se sabe que tienen un chat grupal lleno de opciones musicales para Penélope y Colin. El favorito de Newton es Yellow de Cutplay, por los vestidos de Penélope explica. Elegir canciones en función del objetivo de tu guardarropa deseado, alguien está listo para ser un héroe romántico. Por otra parte, es importante recordar la historia de Seduciendo a Mr. Bridgerton. Cuarto libro de la saga Bridgerton, el cual está centrado en la historia de amor entre Penélope y Colin. Resulta inevitable imaginar estas hojas tomando vida en la pantalla, pero también es importante asumir que probablemente haya más de un cambio en sus letras. Lo que nos encantaría pensar es si Colin descubrirá a Penélope como en los libros y si ella misma se confesará de manera pública como Lady Wistledown, o si por el contrario será puesta en evidencia por alguien, Eloise, por ejemplo. Tendremos que esperar hasta el 2023 para averiguar qué nos prepara Shonda Rhimes en esta nueva entrega. Cuéntanos en los comentarios si te gustó la idea de que esta nueva temporada sea sobre Penélope y Colin. ¿Cuáles son tus expectativas y qué esperas para esta nueva historia? Como siempre si te gustó este vídeo no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo.